Piedra, paella, tijeras. Piedra, paella, tijeras. Empieza yo. Muy maduro, Javi. Y aterricé en Euroavia en febrero de 2014, cuando se fundó. Empezamos trabajando muy pocos y a lo largo de las semanas empezó a entrar más gente. Y en el primer año llegamos a los 100 miembros. En el segundo año llegamos a los 150 y este año estamos con los 210 y seguimos subiendo. Euroavia es una asociación europea. Se fundó en el centro de Europa entre DELF y un par de sedes en Alemania en el año 1959. Es bastante antigua. Y básicamente en los orígenes lo que buscaba era, cuando era todo de aeronáutica, conectar a los estudiantes de aeronáutica. Ahora ya con el paso de los años y siendo ya ahora 43 sedes, buscamos juntar a todos los estudiantes interesados en el campo de aviación espacial. Euroavia está organizada en lo que llamamos sedes locales. Entonces tú tienes que mandar una carta de motivación cuando quieras que tu ciudad forme parte de Euroavia, donde explicas tu universidad, qué estudios se cursan allí y qué interés crees que puede generar Euroavia en esa ciudad. Si se acepta la propuesta de la sede, organizan allí un evento, nos enseñan toda su ciudad, todas las empresas con las que podemos contactar, qué pueden aportar, qué les podemos aportar. Y si todo está correcto, se le acepta como sede y ya puede participar en todos los eventos que organizamos. Desde la escuela en la Etsy nos han dado muchísimo apoyo y luego en generación espontánea también. Tenemos contactos con Airbus, por ejemplo. Tenemos contactos, o sea, vamos a establecer contactos con la ESA próximamente, si todo va bien. Tenemos contactos con Terespacio, con BDLI, que es una organización en Alemania, con el Fondkarmel Instituto. O sea, tenemos un montón de empresas a nuestro alrededor y muchas más que vendrán. A nivel internacional, la verdad es que este año nos han dado la copa a la mejor sede de toda la red de Euroavia. O sea, que tenemos, somos para así decirlo, como los capitanes del equipo. Básicamente vamos tirando del carro, colaborando con el resto, aceptando todas las propuestas que nos lleguen, lanzando nuevas propuestas. En España está Madrid, Terrassa, Valencia, Sevilla, Cádiz y ya. Yo diría que sí. Si nos dejamos alguna nos van a pegar. Sí, lo sentimos si nos hemos dejado alguna. A nivel de España no se fomenta un Euroavia España. Lo que se intenta es que todas colaboren con todas las sedes. Nosotros con Turquía, con Italia, con Alemania o con Madrid. Entonces realmente eso de definir cuál es la mejor de España, no sé, nosotros siempre diremos que Valencia es la mejor. Claro. Pero no se puede comparar. Cada una tiene lo suyo. Además es que nosotros fomentamos el europeísmo. O sea, nosotros eso de cerrar fronteras no nos gusta. Porque igual que te puede aportar alguien de Madrid, te puede aportar alguien de Polonia, alguien de Alemania o de donde sea. Este ha sido el primer año que hemos hecho competiciones abiertas para toda la universidad y gente que no era de la universidad. Entonces establecimos una colaboración con MAKERS UPV para crear lo que llamamos el Flight Challenge Valencia. Que era la competición de aviones hechos con materiales ligeros, tipo cartón, papel de periódico, papel de regalo y cosas así. Que luego se lanzaban con una especie de ballesta y consistía en alcanzar la mayor longitud posible. A nivel internacional estamos, bueno, cada dos años hacemos el Air Cargo Challenge, que es parecido a este que estaba explicando Jorge, solo que los aviones están hechos con materiales ya de verdad, puedo así decirlo. Son, pues ya, fibras, materiales compuestos y demás. Tienen control de, sí, o sea, tienen radiocontrol, ya no son simplemente planeadores, tienen propulsión y tal. Y cada dos años se hace una serie diferente. En la universidad no se puede ver tanto como nos gustaría a los alumnos más de un tema completamente práctico, pero no puedes tener aquí un satélite o un cohete, por desgracia. Entonces, ¿qué te aporta Euroavia en este ámbito? El hecho de estar en contacto con estas empresas, poder trabajar en proyectos de estos, que dices, no puedo construir un cohete de 22 metros, pero puedes hacer un cohete de 3 metros, como estamos haciendo. Todo este tipo de cosas. El ampliar fronteras, tanto aprender a trabajar con gente de otros países, que es muy importante, como el hecho de saber hablar en público o hacer una presentación. Y luego todo el tema de habilidades transversales, de que te manchas las manos, para así decirlo. No estás en clase viendo cómo se encaja un tornillo, sino que te bajas al taller y encajas el tornillo. No estás en clase viendo cómo se encaja un tornillo.